Dentro de las líneas aliadas de Halo se encuentran distintas variantes de armaduras derivadas de las originales Mjolnir de primeras generaciones que han ido evolucionando con toda tecnología presente y más comúnmente si se trata de armamento militar En la vitócrara de hoy y como protagonista tenemos un Spartan con una armadura muy peculiar esta fue creada para darle al usuario más capacidad de combate mano a mano contra el enemigo sea una fuerza covenant o humana como curiosidad su nombre de latín significa cazador y el casco tiene una pequeña similitud al casco avanzado de The Space 2 por eso hoy The Jazz World Spartan Collection Spartan Venator Como siempre el empaque ya es el mismo de esta línea que además da grandes rasgos Las demás figuras que conforman la línea son Master Shift de Halo 4, Linda 058 y Carter A259 de estas figuras ya están disponibles sus respectivas reviews en el canal, te invito a checarlas Ya con la figura en mano nos podemos percatar del gran cantidad de detalle que tiene gracias al diseño de la armadura del mismo juego dichos detalles son bastante fieles a este en sus detalles podemos observar cada componente de su armadura dando énfasis a que es muy distinta a las demás pasando a las articulaciones estas se mueven con fluidez a excepción del movimiento de la cabeza en dirección hacia arriba y hacia abajo esta se encuentra bastante dura y de darle mucha fuerza se podría romper el resto no cuenta con articulaciones flojas como se mencionó antes y como curiosidad esta armadura cuenta con aditamentos muy similares al traje avanzado del videojuego The Space 2 en concreto en pies y en casco en este último cuenta con un visor en B y mirando más a fondo nos podemos percatar de que esta es una pieza separada del casco como si se tratara de una pieza incrustada en él por último el traje de fondo es acorrugado al igual que la figura de Master Chief de Halo 4 de la misma línea con respecto a sus colores este cuenta con el color gris como color principal añadiendo detalles en color mostaza en piernas, sombreras, pecho y casco este último cuenta con el visor en color cobrizo brilloso por último y ya clásico el color negro de trasfondo las articulaciones con las que cuenta son cabeza brazos 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 Torso piernas rodillas y pies como accesorio principal tenemos el arma Z180 Scarsion, su diseño es muy bueno, su material es poco flexible y sus colores en detalles son distintos a los del juego, ya que en este es de color rojizo mientras que en el accesorio es de color amarillo, con dos pequeños detalles en naranja. Otro accesorio es la Z110 Volshot, cuenta con numerosos detalles pero por tener solo un color en el cuerpo del arma no se distinguen fácilmente, debido a que el color gris con el que viene tintada no puede generar sombras en estos detalles, con lo que hace que se pierda, solo cuenta con un detalle y este es un pequeño rectángulo amarillo que simula el marcador de munición y si observamos con atención se ve un pequeño error de colocación de pintura, el resto, su material al igual que la otra arma es poco flexible. Esta figura también cuenta con las secciones retraibles de la armadura para colocar sus armas, estas secciones las podemos encontrar en ambas piernas por las partes exteriores, al igual que en la espalda. de la misma espalda. Mira la espalda. De la misma espalda. Importa al final de la florear. Animar studentres están en el passion. Encontro de las áreas. Dispare. Tranquilmente. De la misma espalda. Omro de la espalda. La figura cuenta con manos extras y las posiciones son un par para agarre de las armas, un par para apuntar en una direccion, uno mas para dar una orden y una extra con la mano a puña Aunque la figura es muy buena en diseño no se escapa de tener puntos negativos En primer lugar se puede apreciar en su casco una reboba plástica aunque esta no afecta en nada a su funcionalidad si se ve a simple vista Otro punto negativo es el faltante de pintura en distintos puntos dándole un poco mas de detalle Ya que en la espalda no cuenta con ningún color ajeno al del color gris de la armadura Por último el error del replicado de pintura en el arma Vulture Aunque esta se puede reparar como todas las demas, no se salva de ser un problema en la figura Con todos los detalles malos que pueda tener esta figura, que no son graves, se puede decir que es una buena figura Porque su diseño si se apega bastante al del videojuego, ademas su estructura funciona bastante bien Las articulaciones son fluidas y podemos posarla tanto como nos permita dicha estructura Con esta ya estaría completa la serie 6 respecto a la review en este canal Esta figura es recomendada ampliamente por todo lo que ofrece Pero claro esto es mi propia opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!